Molestias de comerciantes por fuga de agua en el Zócalo de Atoyac. Con un envase de PET cubren una fuga de agua en el Zócalo de Atoyac en frente del DIF municipal para evitar que moje a la gente que pasa diariamente donde se ha mantenido por muchos meses sin que los encargados hagan algo al respecto para evitar que siga desperdiciando diariamente este vital líquido. Esta fuga está causando molestias entre los locatarios y los que por ahí tienen que caminar diariamente además con el peligro de que se críen el zancudo del dengue y chingonguya ya que en estos días se han incrementado. Por su parte Luis Enrique Hernández manifestó que ya tiene tiempo el haber puesto esa queja sin que a la fecha vayan a solucionar este problema de la fuga de agua que está enfrente de su negocio. Sí lo que pasa es que la inconformidad ya está ya tiene tiempo ya tiene pues ya está puesta tiene tiempo pero no han hecho caso las autoridades y este se desperdicia demasiada del agua vienen juegan con la y le ponen llave la gente no lo sabe utilizar y pues es mucho desperdicio de agua pues cuando hay sequía este necesitamos el agua que está tirando ahí es un riesgo que todos corremos aquí este el dengue lo que el chingongunya que anda ahorita también pues son riesgos que corremos aquí al estar aquí este en nuestro establecimiento absolutamente nada este no poda no se poda no se arreglan el el desperfecto de de la toma de agua de ahí y se les ha comentado. Esta fuga de agua en pleno zócalo da una mala imagen además de las jardineras que no se han podado ha incrementado el criadero de moscos y zancudos poniendo en peligro a las personas que visitan el zócalo diariamente y 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